Listo... No, viste... Un poquito apurás, Pancho... Y pronto listo y pensé que ya tocás Pronto... Listo... ¡Jajajaja! ¡Dale, Pajero! ¡Dale! ¡Mire que los estoy grabando! Pronto... Listo... ¡Ya! ¡Templaba la bolita! ¡Jajajaja! 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 Avísame... ¡Tá! ¡Diez segundos! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Pará que falta otra más! ¡Para que falta otra más! ¡Diezos, gracias! ¡Diezos, gracias! ¡Diezos, gracias! ¡Para pronto! ¡Listo! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está pelado!